La Universidad de los Llanos presenta el informativo AulaTV. Hola, ¿qué tal? Soy Snake de Rico y les doy la bienvenida a AulaTV, el informativo de la Universidad de los Llanos. Los invitamos para que en los próximos minutos nos acompañen y conozcan las últimas noticias de la academia, los estudios que adelantan nuestros investigadores y toda la proyección social con miras al desarrollo de la orinoquía colombiana. Esto es AulaTV, el informativo de la Universidad de los Llanos, la universidad de cara a la sociedad por la acreditación institucional. Bienvenidos. En búsqueda de generar una construcción participativa de una visión sostenible de la orinoquía y como parte del proyecto Visión Regional de los Llanos, investigadores de la Universidad de los Llanos recorrieron 25 municipios escuchando las necesidades de las comunidades. En el 2014, Unillano y Ecopetrol se unieron en el proyecto Visión Regional de los Llanos Orientales, en el cual realizaron los recorridos denominados Las Voces de la Región, visitando más de 25 municipios de los departamentos de Arauca, Meta, Casanare y Bichada en la búsqueda de generar una construcción participativa de la visión sostenible de los Llanos Orientales. El trabajo en su primera fase pues tuvo una aproximación a todas las visiones que se han venido construyendo en la orinoquía. Yo les comentaba alguna vez que siempre se han construido desde lo central, no necesariamente desde Bogotá, desde lo central muchas veces construimos desde Villavicencio, pero no nos aproximamos, no les preguntamos realmente a las comunidades. Entonces aparecen unos problemas y creemos nosotros que esos son los problemas de la región y cuando nos enfrentamos con las comunidades, eso no son realmente, desde lo local, no son problemas para lo local. Entonces lo que hemos querido es, venga, desde lo local, desde esa concertación local, cuáles serían esos ejes, cuáles serían esos temas estratégicos. Eso es lo que me parece que es relevante aquí, escucharlos, no llevarles las famosas recetas y sobre todo nuestros planes, que somos muy mesiánicos, o sea, nos inventamos algo, creemos eso y lo queremos llevar y que las comunidades lo implementen. Lo que hemos querido romper es ese mesianismo y también hemos querido romper a veces, como yo lo digo, que las comunidades se vuelven sencillamente receptoras, o sea, que les llevan las cosas, se acomodan o no se acomodan y basta. Entonces hemos querido que ellos también sean actores, pero no unos actores pasivos, sino más bien unos actores activos. Me parece que esto es lo que hace diferente este proyecto de visión. La realización de los talleres y conversatorios del proyecto se desarrollaron en tres grandes zonas denominadas Piedemonte, comprendido por los departamentos de Meta, Casanare y Arauca, la segunda por el Ariari y la Macarena, y la tercera en la Altillanura, donde los habitantes de estas áreas dieron a conocer sus necesidades y prioridades. Hay un interés primordial por el agua, o sea, ese recurso de agua, o sea, para la región y quizás para todos los municipios y comunidades que visitamos, es uno de los primeros temas estratégicos que hay que abordar en la región. Un segundo tema estratégico que nos pareció bien interesante es el de la parte de la formación, o sea, cómo la región necesita tener unos profesionales idóneos, y unos profesionales que ya comienzan a tener una relevancia realmente en la región. Y un tercer tema que también nos parece interesante es el de la ética pública, o sea, sí se siente que en la región hay ciertos manejos que no gustan en las comunidades y ya las comunidades también comienzan a despertar en ese aspecto. Las gobernaciones de los cuatro departamentos donde se adelanta el proyecto Visión Región participaron y promovieron activamente el trabajo adelantado por los investigadores del Programa de Gestión Ambiental Sostenible de la Universidad de Los Llanos. El programa de licenciatura en Educación Física y Deportes de la Universidad de Los Llanos es el único que hay en la región y en sus casi 20 años de existencia es de los pocos en el país que cuentan con la acreditación de alta calidad que otorga el Ministerio de Educación Nacional. Catalina Ramírez nos muestra más sobre este programa. Con más de 318 estudiantes matriculados, el programa de licenciatura en Educación Física y Deportes es pionero en la Orinoquía. Con 20 años de experiencia formando líderes y profesionales con componentes investigativos, académicos y prácticos, este programa es uno de los pocos en el país que ha sido acreditado de alta calidad. El título de licenciatura en Educación Física como enseñante de la educación física tenga opciones más allá de la docencia, sino tenga otras que le permiten también trabajar como investigador. En 2014 el Ministerio de Educación Nacional le otorgó a la licenciatura la recreditación de alta calidad por cuatro años más. La cual desde 2010 cuenta con esta importante distinción gracias a su proceso académico. Desde mi perspectiva, porque creo que si no es una de las mejores, es la mejor carrera que hay en la universidad. No todas las carreras que están en la universidad están acreditadas de alta calidad y las reacreditaron como a la de nosotros por tres o cuatro años, si no estoy mal no recuerdo en ese momento. La calidad de los docentes es excepcional. Hay magister, hay doctores o que están en proceso de ser doctores y hay muchos profesionales en el campo de nosotros de la educación física que son muy buenos los docentes. El programa ha entregado al servicio de la sociedad más de 600 egresados, los cuales son destacados profesionales que gracias a su formación integral trabajan en pro del desarrollo de la región, a través de distintas áreas como la docencia, la investigación, planes de prevención y administración deportiva. Para nosotros como estudiantes es porque nos da una visión más amplia y nos da una posibilidad de observar, observarnos, detallar, tener la posibilidad de tener resultados concretos frente a problemáticas que se están evidenciando en la sociedad contemporánea. Además de un plan de estudios multidisciplinar, el programa de licenciatura en educación física y deportes cuenta con escenarios deportivos de última tecnología que potencializan el aprendizaje de cada uno de los componentes que debe tener un profesional en esta área. Los museos de historia natural son espacios pensados para preservar a través del tiempo la biodiversidad de un país o una región específica. La Universidad de los Llanos abrió las puertas del primer Museo de Historia Natural de la Orinoquía y con el que ya cuenta con más de 2.000 especies. La Universidad de los Llanos cuenta con el primer Museo de Historia Natural de la Orinoquía, único en su especie y que busca congregar a través de los años la gran biodiversidad que existe en la media Colombia. Preservar una muestra de la diversidad biológica de la Orinoquía colombiana y también de Colombia en general. Entonces aquí se encuentran diferentes colecciones tanto de peces, reptiles, aves, mamíferos, insectos y también tenemos preservadas muestras de tejido para futuros estudios a nivel sistemático, genético, evolutivo principalmente. Desde el 2012, profesionales y estudiantes del Programa de Biología de Unillanos trabajan en la recolección, preservación y etiquetado de las especies que surten un proceso de conservación antes de estar listas para deposición. Llenar un vacío de conocimiento en general que hay sobre la biodiversidad de la Orinoquía. A pesar de su gran extensión, la Orinoquía es una región poco estudiada y poco documentada a nivel científico. Sus colecciones son bastante escasas y pues las colecciones biológicas son necesarias para tratar de entender qué es lo que tenemos, dónde están distribuidas las especies. El museo está diseñado para albergar 20.000 especímenes. A la fecha cuenta con una colección de más de 2.000 ejemplares de 200 especies, 400 aves, 100 murciélagos, 400 peces, 200 herpetos, 1.000 insectos y más de 500 muestras de tejido que se convierten en un banco genético. Como una biblioteca en donde una persona puede ir una y otra vez y revisar el material y prácticamente que puede apoyarse de los registros que tenemos para poder ir a la zona a campo y tratar de buscar poblaciones de las especies de interés que tenga, por ejemplo, un investigador en particular. A futuro el museo espera abrir puertas al público en general. Por ahora, las colecciones solo podrán ser consultadas por estudiantes, comunidad académica e investigadores de Colombia y otros países. Previa solicitud para acceder a los especímenes. Vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más de Aula TV. No se muevan. Estás viendo Aula TV. Yo vivo y siento unillano porque somos fuente de conocimiento y valores. Me ayuda a transformar la sociedad. Me brinda una formación integral y de calidad. Puedo tener un mejor futuro. Me permite construir mi proyecto de vida. Vive el arte y la cultura. Es la plataforma para alcanzar mis sueños y trascender fronteras. Ven, te invitamos a que tú también vivas, Unillanos. Unillanos, la universidad de cara a la sociedad. La Universidad de Los Llanos ofrece a todos los profesionales de la región como producto de su actividad investigativa las siguientes alternativas a nivel de especialización y de maestría en las áreas de administración y las finanzas, salud, ingeniería, producción sostenible y en medio ambiente. Informes e inscripciones en www.unillanos.edu.co Unillanos, la universidad de cara a la sociedad. Extiende tus horizontes en actividades productivas y de investigación. Especialización en acuicultura, aguas continentales y maestría en acuicultura. Posgrados direccionados a profesionales en el campo de las ciencias agropecuarias y biológicas. Infórmate en www.unillanos.edu.co Toda una escuela de pensamiento formando desde la Orinoquia, líderes e investigadores para tu país. Estudie en la universidad de más alto reconocimiento y calidad académica de la región. Universidad de Los Llanos, 17 programas de pregrado para su formación profesional en las áreas de ingeniería, salud, humanidades y educación, ciencias económicas y administrativas y ciencias agropecuarias. Unillanos, la universidad de cara a la sociedad. Sigue con más información en Aula TV. Hoy en Entrevistas Aula TV, nuestra periodista Ana María Buitrago dialogó con la directora de la maestría en epidemiología de la Universidad de Los Llanos. La doctora Loboa nos contó detalles sobre la obtención del registro calificado y sobre el aporte de esta ciencia al bienestar de la comunidad. Bienvenidos a Entrevistas Aula TV. Hoy con la directora de la maestría en epidemiología, la profesora Nelly Joana Loboa, profesora. Bienvenida. Bueno, profe, cuéntenos un poquito qué es la epidemiología y cuáles son los aportes de esta ciencia de estudio. Bueno, Ana María, buenas tardes. La epidemiología es una disciplina científica que estudia el comportamiento de las enfermedades, de los determinantes que se asocian a ellas y cómo se puede estudiar el control de las mismas para beneficio de la salud de las comunidades. Bueno, profe, cuéntenos un poquito cómo fue el proceso que desarrolló la universidad para lograr el registro calificado para este posgrado. Bueno, para la Universidad de Los Llanos es un reto importante haber adquirido el registro calificado para el programa de maestría en epidemiología, teniendo en cuenta que es la primera oferta académica de su nivel en maestría de la región Orinoquia y por las características regionales que tenemos en el marco nacional, pues va a aportar grandes beneficios científicos al desarrollo de la región. Una de las líneas misionales de la Universidad de Los Llanos es la investigación. Dentro del estudio de esta maestría, ¿cómo será el proceso de investigación que llevarán a cabo los maestrantes? Bueno, Ana María, el proceso ha sido un proceso que hemos construido durante dos años, en el cual participamos como programa de especialización en epidemiología en una convocatoria que hizo el Ministerio de Educación Nacional. En esta convocatoria se solicitaban los programas que consideraran tener las características para avanzar hacia maestría, presentar una serie de condiciones. Nos presentamos con el aval del señor rector Óscar Domínguez y aprobamos dentro de un grupo de universidades que se presentaron. Estuvimos en el puesto 16 del ejercicio de la convocatoria y a partir de esto, en el mes de diciembre de 2014, tenemos el registro calificado. Al obtener el registro calificado de la maestría, la universidad también tiene derecho a otros beneficios por el Ministerio de Educación. Cuéntenos un poquito sobre esto, profe. Bueno, los maestrantes van a estar enfocados a investigaciones en el marco de la epidemiología clínica, de la epidemiología ambiental, de la epidemiología que analice las situaciones como relevantes en la Orinoquia y dentro de estas entidades habrá que mencionar las enfermedades tropicales y ese es uno de los rasgos distintivos que tenemos en el programa, lo cual responde a la plataforma estratégica que tiene la universidad para dar respuesta a las necesidades de la región. Es importante resaltar que el programa tiene sustentos en investigación desde los grupos de las Facultades de Ciencias de la Salud y desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, donde en la calidad de doctores y maestrantes vamos a tener el apoyo de docentes y asesores para los proyectos de investigación. Bueno, el asunto tiene amplia relevancia teniendo en cuenta que gracias a la convocatoria que ganamos, el Ministerio nos avala la adquisición de medios educativos para generar un laboratorio de entomología, el cual va a ser el primero en la región y va a tener unas características que están avaladas por el Instituto Nacional de la Salud, lo cual lo va a configurar en un futuro no muy lejano, en uno de los principales laboratorios para análisis de vectores, transmisores de enfermedades como dengue, chikungunya, malaria, entre otros. Estos laboratorios además de servir como centro de estudio para los maestrantes, ¿qué otros aportes le darán a toda la comunidad y a toda la región de la Orinoquía? Bueno, Ana María, este ejercicio sumado al laboratorio de entomología vamos a tener un laboratorio de análisis de información en salud. Este laboratorio lo que va a aportar es ejercicios de docencia, pero también de proyección social y cómo la docencia va a permitir que las tres funciones misionales de la universidad puedan estar no solo al servicio de los maestrantes y de la comunidad educativa de la Universidad de Los Llanos, sino también al servicio de poder hacer ofertas a entes territoriales o a instituciones particulares para el análisis de situaciones de salud. Esta nueva maestría, ¿qué le aporta a la universidad en el marco de sus 40 años? Gratamente contando con el respaldo del rector, el señor Óscar Domínguez, y de la decana Blanca Estela Piñeros, hemos logrado la obtención del registro de la maestría justamente para abrir la primera corte durante la vigencia de los 40 años de la universidad. Es importante resaltar en este momento, por ejemplo, que en el mes de agosto vamos a tener el primer congreso de epidemiología, con lo cual se va a hacer una apertura científica a todos los procesos que vamos a empezar a generar en el programa de maestría. Ya para terminar, la profesora Joana Lobá nos va a contar qué tienen que hacer todos los interesados en hacer parte de la primera corte de la maestría en epidemiología. Bueno, los interesados en este proceso académico van a tener la opción de identificar los requisitos en la página web de la universidad www.unillanos.edu.co a partir del mes de marzo, donde iniciaremos el proceso de inscripción y la apertura de la primera corte durante el mes de junio. Luego de cuatro décadas de formar profesionales íntegros y de investigar a fondo el contexto regional sin descuidar una visión global, la Universidad de los Llanos ha tenido un crecimiento vertiginoso. Por eso, en esta sección hemos querido mostrar fragmentos de la historia de la universidad pública más grande de la media Colombia. En 1974, bajo el nombre de la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, su sigla es Uteyo, mediante la Ley 8 de 1974 y el Decreto 25.13 del 25 de noviembre, nace la universidad pública más grande de la media Colombia. En sus inicios, tenía una sede prestada en las locaciones del Colegio Inén en Villavicencio, hasta que Felicidad Barrios, Doña Fela, le donó un terreno de su finca, donde ahora funciona el Campus Barcelona, a las afueras de la ciudad. Y ella dona una parte de su finca que queda en la vereda de Apiaí, en el sector de Barcelona, la finca de ella se llama Barcelona, y de ese globo de terreno grande, de su finca patrimonial, hay un desenglobe de 43 hectáreas, que son las que entrega para que la universidad construya allí su sede. Ya hay terreno, en ese momento, ahora falta la construcción, entonces, presidente de la época, Alfonso López Michelsen, tiene como ministro de Educación a alguien muy allegado al Meta, porque de esta región fue senador, Hernando Duranduzán. Esa alianza, pues, permite que un ministro de Educación y un presidente interesado en la región, entonces, otorguen los presupuestos, o busquen la manera de construir la sede en los terrenos que don Oña Felicidad Barrios. La imagen institucional, la corocora, que representa la marca de la Universidad de los Llanos, también hace parte de su historia, pues plasma el sentido de pertenencia por la región. Fue el profesor Arturo Arango quien diseñó esa corocora, el emblema de los Llanos, ustedes saben que el ave insignia de los Llanos es la corocora, entonces, la tomó y la hizo desde lo artístico, como el emblema de la universidad, que fue aprobada sin mayor obstáculo, y se convirtió, entonces, no recuerdo el año, pero quedó entronizada la imagen corporativa, que hoy seguimos conociendo de roja, de la corocora, con las palabras de Unillanos dentro de ella. Las construcciones rudimentarias, fueron cambiando a través de los años, Unillanos fue creciendo y copando más espacios, para dar forma a la infraestructura, que actualmente conocemos. La construcción que entregó el gobierno nacional, para la universidad, era todavía un solo piso, hoy se conserva en la mayoría, esos llamábamos por la época galpones, porque parecen unos galpones, y allí se ubicó todo, la parte administrativa, y la parte académica. El edificio de que usted habla, este surge después, ya es en la administración, del tercer rector de la universidad. Él busca la manera de que ya la universidad está creciendo, desde lo académico, tanto y lo administrativo igual, y construyen el edificio que hoy es la torre administrativa. En 1975, para llegar a la sede de Barcelona, era toda una odisea, teniendo en cuenta, que la vía era en terreno destapado, y no contaba con sistemas de transporte, por lo que las rutas, fueron y siguen siendo de gran ayuda, para el estudiantado. Para la época, esa vereda no tenía servicio urbano, de transporte, solo se prestaba el que tenía, o el que contrató la universidad para llevar, y traer a sus estudiantes, era el punto de partida, acá en la ciudad, en el centro de la ciudad, era el sector de lo que hoy es, el parque de los estudiantes, que ya en esa época, se le decía hacia ese espacio público, allí recogía, los buses recogían a los estudiantes, y los llevaban, hacia Barcelona, y en su defecto, los regresaban, pero allá no había ningún parqueadero, nada, la universidad, los buses descargaban afuera, en la vía, a los estudiantes, y ellos entraban, porque no existía el muro, que separa la calle, de la universidad. Unillanos, inició formación de profesionales, con cinco programas de pregrado, actualmente, cuenta con 17 programas de pregrado, 14 especializaciones, seis maestrías, y el único doctorado, en la región. De esta manera, hemos llegado a la parte final, de Aula TV, a ustedes mil gracias, por acompañarnos, y los invitamos, para que nos sigan, en todas nuestras redes sociales, fanpage en Facebook, Unillanos Oficial, en Twitter, arroba Unillanos guión bajo, en YouTube, nos encuentra, como Unillanos Televisión, y toda la información, de la academia, en www.unillanos.edu.co, nos vemos, en una próxima emisión, de Aula TV, el informativo, de la Universidad de Los Llanos, la universidad, de cara a la sociedad, por la acreditación institucional, hasta entonces. La oficina de comunicaciones, de la Universidad de Los Llanos, presentó, Aula TV. 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 Aula TV.